¿Qué pedo con Mayos? Solo he ido a la escuela como cuatro días. ¡Excelente servicio! Ya nos exhibiste. ¿Qué onda con mi cara? Está bien preciosa. Me amo. ¡Excelente servicio! Doradas porque el servicio está bien chingón. No mames, qué asco. Excelente estrella, mi cardín me pone bien servicio. ¡Cinco pedos! ¿Primera vez? Mis compañeros de clase, ¡excelente servicio! ¡Ay, hijos de puta! ¡Ya se robó una estrella! ¡Onta! Oye, tranquilo, viejo. Mi mejor amiga no me presume. ¡Pésimo servicio! Yo cocinando, ¡excelente servicio! Aunque sean puros maruchanes, pero ¡excelente servicio! Podría ser el fin del hombre araña. Yo como hijo, ¡excelente! ¿Qué digo excelente? ¡Magistral! ¿Qué digo magistral? Ok, bueno, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va la mártir! Luego, luego, a darte a anotar. ¡Cazma! 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 Llegué a casa y la sirvienta no me dio de comer porque, según eso, es mi hermana. ¡Pésimo servicio! ¡Qué pésimo servicio! Yo siendo fiel, ¡10 estrellas! Porque sí que soy fiel. ¡Sí que soy el mero mero papá! ¡15 estrellas de una vez! Yo de novio, ¡10 estrellas! Porque 5, mira, 5 por el inco. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Que una con mis nudez, ¡son arte! ¡Excelente servicio! ¡Qué buen servicio! Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. ¡Escríbanme! ¡No dejo en visto! ¡Excelente servicio! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Salir a fiestas conmigo. ¡Excelente servicio! ¡Ay, Dios! ¡Mi mamá se me hizo muy guapo! ¡Excelente servicio! ¡No seas tan crédulo, McFly! ¡Qué pedo con mi paja! ¡Hasta yo me insisto con verlo! ¡Excelente servicio! ¡Ya es toda, güey! Conmigo tendrás amor y risas 24-7. ¡Excelente servicio! ¡Pienso que decían que nunca iba a servir para nada! ¡Hoy es viernes y nadie me invita a unas cervezas! ¡Pésimo servicio! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tener una mejor amiga que te quiera y que te apoye en todo. ¡Excelente servicio! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Es súper bonito haberme enamorado de ti y de tu preciosísima cara! ¡Excelente servicio! ¡Ay, me caí tan! ¡Estoy derramando ternura! ¡Ya siéntese señora, por favor! En la cantina de la universidad no venden cerveza. ¡Ah, caray! ¡Es la cafetería! ¡Ah, caray! ¡Pésimo servicio! ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo! ¡Pídalo! ¡El Wi-Fi de mi vecina viene y se va! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! ¡Pésimo servicio! ¡Todavía que le hago el honor de poner su contraseño! ¡Hombre! ¡Pésimo! ¡Es mala hora reportar al Diff! Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo. ¡No es real! Te enseño a besar gratis, ¿eh? ¡Excelente servicio! ¡Esta información vale millones! ¡No seas tan crédulo, McFly! ¿De qué te sirve tener WhatsApp si no tienes mi número? ¡Pésimo servicio! ¡Meno, tú estás pendejo! ¿Qué, hijo? ¡Mis ganas de comer a cada rato! ¡Excelente servicio! ¡Ay, pasa una hamburguesa! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Qué verga! ¡No le gusta a nadie! ¡Ay, güey! ¡Pésimo servicio! ¡Es la hamburguesa! ¡Conténgase! ¡Conténgase! ¡Sondón! ¡Estás bien preciosa! ¡Un excelente servicio! ¡Ah, sí, te quería agarrar, puerco! ¡Cerdo depravado! ¿Por qué no me respondes? Y dice que estás en cine. ¡Bésimo servicio! ¡Oye, Sondáres! ¡Hágase patrón, por favor! ¡Por favor! ¡Grabale, madre! ¡Mira! ¡Conténgase! ¡Conténgase! ¡Sondón! ¡Yo de juguete! ¡Excelente servicio! ¡Ay, no! ¡Ay, mi cocoro! ¡Los juguetes podemos ver todos! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! ¡Las de 2004 no me han invitado a sus 15 años! ¡Pésimo servicio! ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Qué rico ves a tu novia, eh! ¡Qué rico servicio! ¡Ajá, se mamó! ¡Qué pedo! ¡Mi crunch no me ama! ¡Pésimo servicio! ¡Mi momento ha llegado! ¡Mi momento ha llegado!